Comunidos clandestinos pasan la belleza del error. Bueno, los errores forzados no son errores en todo caso, y si tienen conocimiento sobre los errores forzados, implica que están prestándose a un juego de acoso y persecución y censura. Por otro lado, claramente cuando se... Considero que están compaginando audios para borrar audios, para perjudicar a personas, porque si no, no le dirían al de... No hubiera aparecido en La Mar en Coche que borren un CD o que borren algo, ¿no? No hubiese aparecido algo así. De La Mar en Coche tratando con otro programa de la misma FM La Tribu. Y todo lo hacen metiéndose en cuestiones de mi vida, pero sin tratar conmigo. Es increíble, ¿no? Todo.